Bueno, si digo buenos días América voy a estar haciéndole propaganda a un programa de televisión, pero la verdad es que, no sé si hay uno que se llame buenas tardes América, así que puedo ya por la hora decir buenas tardes. Bueno, la verdad es que quiero en primer lugar agradecerle a todos los que nos acompañan porque sin el trabajo del equipo de energía de la provincia, sin el trabajo del equipo de energía de nación, sin el trabajo del ente regulador, sin la decisión política del ministerio, pero también del gobernador de la provincia, sin la articulación con el municipio, sin el incansable reclamo casi intenso del amigo Juan C. Martínez, hoy no estaríamos acá. Y creo que por ahí para aquellos que están acá, que viven en América, la importancia del día de hoy está clara, pero hay muchos que nos están mirando desde otros lugares que por ahí no entienden qué significa esta obra, qué significa este encuentro y qué significa poner en marcha el gas natural a través de un gasoducto para toda una ciudad. Uno de los primeros que tendría que mostrar es el camión y contarle a la gente que abre la hornalla y que tiene red de gas, que con esos camiones, 14, 16 por día, se abastecía de gas a esta localidad, porque no había gasoducto. Ese es el primer dato, imagínense en términos de seguridad, en términos de garantía de abastecimiento, en términos de volúmenes de abastecimiento. ¿Qué significa la red de gas y el gasoducto en crecimiento? Significa que se acabó el límite para pensar radicaciones industriales para América, para el partido de Rivadavia, que generen trabajo, que generen arraigo, para que los jóvenes dejen de mirar a dónde se van y puedan pensar su futuro acá. Ahora, qué significa esta obra, significa en términos de erradicación habitacional, poder pensar la ciudad más allá de los límites, porque hay un servicio que no tiene suministro por cupo, que tiene el suministro garantizado porque es parte de la red global y troncal. Hoy es un día importante para el corazón de la provincia de Buenos Aires. Para muchos América o Rivadavia se hizo conocido en una propaganda, ¿se acuerdan de algún fertilizante que mostraba el corazón, el centro norte de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué representaba en términos de trabajo todos los días y en términos de costumbres para nuestra provincia? Para nosotros es uno de los pujantes municipios de la provincia que necesita ser pensado, como lo piensa el gobernador, en un proyecto de desarrollo. Y creo que este día también es importante para mostrar otra foto, lo planteaba el Intendente. Y me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. Hoy para la provincia un gasoducto, más de 70 kilómetros. Y además la decisión del Ministerio de Economía de transferir a la provincia los recursos para la obra de la Ruta 33, Trenquelauken, Rivadavia, que es tan añorada y esperada, 15.000 millones de pesos. Pero es sobre todas las cosas el trabajo coordinado. Cuando trabajamos juntos, la Nación, el gobierno de la provincia, los municipios, cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles, porque hay que decirlo con todas las letras, los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así como nos tocó trabajar juntos, Nación, provincia y municipios, con diferencias partidarias para enfrentar la pandemia, para enfrentar la guerra, para enfrentar el daño que la sequía le está haciendo a nuestra economía, y también tenemos que trabajar y planificar juntos para que el futuro de nuestros hijos no sea mirar en la televisión cómo se pelea la política, sino cómo la política piensa obras como esta para planificar el futuro de la Argentina, de la provincia y de sus ciudades. Gracias, Gobernador. Gracias, Intendente. Juan, sí, felicitaciones. Y a la gente de Camusi, gracias porque entiendo el esfuerzo que los accionistas tuvieron que hacer. Sé que tiene accionistas a los que les cuesta romper el chanchito. Necesitamos más obras como esta, porque el esfuerzo de inversión redunda en mejor servicio para la gente y tiene que ser no sólo inversión del Estado, también la inversión del sector privado cuando le damos reglas para invertir. Muchas gracias.